¡Suscríbete al canal! Esto fue lo primero con lo que nos tomamos. Cuente la leyenda que una joven falleció ahogada, enredada entre los lirios del canal y su cuerpo apareció flotando entre los botes de Julián Santana, el dueño de esta iglesia. Abrís los ojos y todo a tu alrededor sigue oscuro. Un fuerte olor a tierra húmeda flota en el aire. Vale, intentas levantarte, pero tu cabeza choca contra una dura superficie. Sí, te estoy escuchando, no veo ninguna llave. Vale, justo detrás tuyo hay un plástico, ahí está la llave. Necesitas coger la llave que la tienes en la pica. Me estás tomando el pelo, ¿qué es esta mierda, Raúl? Tienes que coger la llave. Sí, sí, sí. Sí, esto me da igual, esto es carne. Joder, si no, habré tocado carne crua en mi vida. Vale, ¿tienes una llave? Yo te estoy... ¿Ahora acaba de ver la sala? No. Pues ve a la siguiente, como tú quieras. Por favor, no pares de hablarme, ¿ok? Vale, yo no paro de hablarte, tienes una llave, ¿vale? Solo te queda una más y puedes salir de ahí. ¿Quién te iba a decir a ti en tu vida que tú ibas a hacer esto? Cállate la boca. Cállate la boca. Cállate la boca. Eh, abuela, ¿qué es esto? ¿Qué cosa? ¡No, no toques! ¿La abriste? Algo malo le está pasando al bosque. Sí. También espero que no sea tan grave. ¿Qué quiso decir el puma con lo de sustancia del odio y del mal? No sé, pero no es bueno. ¡Papá! ¡Papá, no! Amelia... 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 Gracias por ver el video.